Hola que tal amigos de Espacio de Información, yo soy su amigo Kevin Torres Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Agréguenme, estoy como Kevin Torres Y no olviden darle like a nuestra página en Facebook Espacio de Información y Zapata Films Síganme en Twitter, arroba Kev Torres R Y en Instagram, clickkevintorres R Esta es la información de la semana No se muevan, esto es Espacio de Información Una anciana de 82 años fue noticia y tendencia en redes sociales Al descubrir que lleva 6 años cuidando a un lince ibérico Como si fuera uno de sus gatos Es la típica anciana de los gatos Pero en esta ocasión un lince se unió a su repertorio Esta es la información Una anciana de 82 años ha sido noticia tras encontrarse en su casa Un lince ibérico que llevaba cuidando desde hacía 6 años Pensando que era otro de sus muchos gatitos La anciana se encontró el pequeño felino durante un paseo cerca del Parque Nacional y Natural de Doñaña Hace cerca 6 años Dice que vio al pequeño gatito triste y solo se lo llevó a su casa Para cuidarlo junto a sus nuevos hermanitos Es cierto que con el paso de los meses fue creciendo Comenta la anciana Y lo notaba un poco distinto Pero nada más muy poquito Pero como hay tantas razas Comenta la inocente señora Pues simplemente no le tomó la importancia Una vecina veterinaria de profesión Vio al supuesto gato Y se llevó la sorpresa Dice que la anciana le presentó a sus pequeños Como ella los llama Pero al llegar al exótico Aurelio Como se llama este lince Se dio cuenta de que se trataba de un ejemplar Distinto Un lince ibérico Sorprendida se puso en contacto inmediatamente con la protectora de animales Y ya ha sido ubicado de nuevo en el parque Y es así como fue despojada esta anciana De este animal salvaje Que bien lo cuidaba y lo trataba muy bien No tuvo ningún problema Pero pues por tanto amor y tanto cuidado Que le brindaba a estos animales La anciana fue condecorada por la ciudad Por sus excelentes cuidados a estos animales Así que para la próxima Cuando se encuentren un animalito inofensivo en las calles Cerciórense de la especie que sea Yo soy su amigo Kevin Torres Muchísimas gracias por continuar viéndonos Recuerden suscribirse y darnos like en nuestras redes sociales Espacio de información Y agraiganme estoy como Kevin Torres Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima misión de Espacio de Información ¡Suscríbete!